El incidente de ayer debe ser sancionado tanto por las autoridades del ejército como por las autoridades municipales y que mandemos un mensaje claro de que no podemos dejar espacios de impunidad y por lo tanto de actividades que no se sancionen, no se castiguen. Por otro lado, también destacar que este incidente no perturba ni hace que la coordinación se vea trastocada. La coordinación entre gobiernos civiles y gobiernos militares continúa de manera estable y este incidente evidentemente lo vamos a tener que superar principalmente el gobierno municipal y el ejército mexicano. Esa es la posición del gobierno del estado. ¿Tiene usted claro qué fue lo que sucedió? Porque hasta el momento ninguna de las dos personas ha dado una versión oficial. Mira, lo único que sabemos es lo que está prácticamente en los medios de comunicación y a todas luces queda claro de un incidente que evidentemente pasó a mayores, está pasando a mayores desde el momento en que se encuentran las fuerzas del orden que son las que principalmente están llamadas justamente a poner orden en la ciudad. Por eso la sociedad y el gobierno se encuentran. Desde luego que opinamos en contra de estas actitudes y actividades y lo único que nos queda por hacer es tratar de evitarlas y como ya sucedieron, finalmente sancionar este tipo de conductas.